¿Qué es la religión católica? Que lo que les transmita yo les sirva para venir a este hermoso santuario. Es precioso, empezando por las pláticas, los convivios con los hermanos, las reflexiones que llevamos tan hermosas de este santuario. Y número uno, nuestros alimentos, que son sencillos pero abundantes. Hermanos, no se pierdan esta oportunidad de venir al santuario de Atotonilco. Es lo más hermoso. Si ustedes vienen una vez, no van a querer dejar venir una u otra o mil veces. Hermanos, los esperamos. Que tengan buen día.